¿Quién soy yo? Soy la chica que ama su isla Y la chica que ama el mar Me llama La hija del jefe de la aldea soy De navegantes desciendo yo Y mi pasado está en el mar Me llama Hemos llegado aquí gracias a mí He ido aún más lejos Yo soy lo que he aprendido Y más ya me llama La llamada no viene de fuera Está en mí Cuando en la marea Vas subiendo y bajando Donde vaya aquí en el corazón Te entendrá a ti Diciéndome ¿De dónde esté? Yo soy Vaiana ¡Viva! ¡Viva!